Hoy, donde si Dios quiere, dentro de un tiempo, vamos a tener la tan ansiada pista de ciclismo. Desde la Dirección de Deportes estamos muy ansiosos y sabemos bien que muchos ciclistas floridenses están deseando que esta obra sea una realidad. Y bueno, estaba bueno de que viniera Milton Winan, nada más y nada menos que él, a darnos indicaciones sobre la futura pista, ¿verdad? En lo cual entendemos que es muy positivo para nosotros. Y bueno, ni que hablar el apoyo que hemos recibido desde un principio de Guillermo López, nuestro director de obra, que estamos muy contentos con relacionar de él y darle para adelante a lo que es el ciclismo con esta pista. Así que bueno, de otra parte, desde la Dirección de Deportes estamos más que satisfechos con el recibimiento que hemos tenido de todos ellos, ¿verdad? ¿Era alguna de tus prioridades cuando asumiste Germán? Exacto. Todos saben la vinculación mía con el ciclismo, ¿verdad? Y sí, era una de las metas y por eso que estoy apurándolo siempre a Guillermo un poquito, bueno, y la pista, cuando arrancamos, cuando arrancamos, y bueno, pero estas son muestras que es una realidad, que va a estar la pista de ciclismo en nuestra ciudad y bueno, estamos muy contentos por eso.